Hoy les voy a enseñar a cómo hacer un florero. Bien, empecemos. Bien, así nos debería de quedar más o menos. Bien, ahora vamos a empezar. Primero lo que tienen que tener es un cuaderno de dibujos, lápices en pasta y un lápiz en palo. Bien, vamos a empezar a hacer una raya así. Bien, así nos tendría que quedar. Pero si no se arregla, porque un buen pintor nunca utilizaría una regla. Ahora vamos a hacer así. Ya, como ya tenemos esto, ahora vamos a empezar a hacer la figura. Bien, si ya tenemos una raya así arriba, un poquito arriba de esta, vamos a hacer esto. No, así primero esta. Bien, si te queda mal, como me acabas de querer a mí, lo importante es que lo hagas muy derechito y con una goma lo borres. Bien, como ven, nuestro boceto ya va quedando. Ahora vamos a seguir con el otro. Lo importante es que de aquí tenemos que hacer una raya aquí por lo menos. Ahora con la goma vamos a borrar así. Lo importante es que tiene que quedar a la misma medida. Bien, ahora empecemos. Bien, así nos quedaría más o menos nuestro boceto. Ahora vamos a empezar a ocupar un lápiz pasta. En este caso yo usaré este. Y vamos a empezar a rayar todo este contorno, pero sin hacer esto. Así. Y cuando ya se canse tu mano, sueltas y sigues. Así que empecemos. Bien, si ya tenemos esto, vamos a empezar a borrar todas las rayas que están en el medio. Pero primero hay que dejar que la tinta se seque. Y borrar. Bien, como ya tenemos esto listo, ahora vamos a empezar a hacer las flores. Hagamos una así. Una así. Y una así. Bien, ahora vamos a hacer esto. Bien, despacito. Y lo vamos a hacer con todas las flores. Y cuando ya tengamos todo esto, vamos a empezar a hacer una rayita así. Bien. Ahora vamos a empezar a hacer esto. Y así nos quedaría. Ahora lo adorremos con todas las flores. Bien, si ya nos quedó así, a mí me quedó un poco mal, pero ustedes lo harán mejor, yo creo. Ahora vamos a empezar a hacer unos pequeños adornos, pueden hacer los adornos que ustedes quieran. Bien, yo le hice esos adornos así, no sé si lo pueden ver. Bien. Ahora vamos a hacerle un adorno a el florero. Y ahora vamos a empezar a recalcar con lápiz en pasta. Yo ocuparé naranjo para esto. Ocuparé café para las rayas. Y ocuparé negro para resaltar un poco esto. Empecemos. Bien, así me quedó a mí, amigos. Ahora ustedes pueden pintar con lápiz, palo, de colores, todas las partes que quieran. Bien. Si les gustó este video, por favor suscríbanse y denme un like. Gracias. Gracias.